La huelga del transporte mantiene paralizado a casi la totalidad de los sectores industriales y el sector primario en general. En Vigo, la lonja del Berbés trabaja blindada y el producto precedero con destino a los grandes mercados nacionales se desperdicia. Por su parte, la delegación del Gobierno anuncia mayor presencia policial para facilitar el tránsito de camiones. Mientras, las conserveras anuncian el cierre de fábricas para el lunes debido a la falta de materias primas y el sector de aguas minerales también cesa la producción. El Gobierno aplaza a final de mes la bajada de la luz, el gas y los carburantes. Núñez Feijó habla de situación límite. Galicia está colapsada desde el punto de vista del transporte. No podemos sacar mercadorías, no podemos producir leite, no podemos sacar o peixe das lonxias. Temos enormes dificultades de abastecimento as granxias. A vida de miles de animais corre en peligro por falta de pienso e alimentación. Ese desabastecimiento también se empieza a notar en los supermercados. A las estanterías sin aceite de girasol se suman ahora en las que escasean pasta, agua o leche. La Unión de Consumidores de Galicia pide responsabilidad a la hora de comprar y así lo ven los vigueses. Si todo el mundo se lleva varias unidades de cada producto es normal que haya un primer desabastecimiento, pero no he hecho acopio de nada. No, no, eso es una tontería tener que ahora que meter, almacenar cosas en casa, total para nada. El Consejo de Vigo concede la medalla de oro de la ciudad a la secretaria de Estado de Transportes y antes presidenta de la DIF. El alcalde, Abel Caballero, destacó de Isabel Pardo de Vera su labor por sacar a Vigo del aislamiento ferroviario, por empujar el proyecto del AVE por Cerdedo e impulsar la nueva estación. Manifestación de trabajadores destelantes en las calles de Vigo por la situación de la fábrica. De Praza América hasta Balaídos, medio millar de personas protestaron por las continuas paradas de producción. La factoría tiene previsto retomar la actividad del próximo lunes, tras 15 días cerrada, pero lo hará de manera parcial. 20.000 familias que dependemos de este sector e indirectamente o resto da comarca, que se ve afectada por las consecuencias da asección que Estelantis está a facer desta crise, corre par todo traballo. En pleno debate por quitar o no la mascarilla en interiores, la recomendación de usarla en los recreos de los colegios deja de tener efecto, anunció el presidente gallego. Esto coincide en un momento en el que Vigo anota un ligero repunte de casos, con 17 ingresos y 6 muertos en solo dos jornadas. En el Celta, al que fuera su entrenador entre 2014 y 2017, Eduardo Totoverizo, reconoció en un acto en Santiago con la Federación Galega de Fútbol que le encantaría volver a dirigir al equipo Vigués. Sí, sí, cómo no. No descubro nada diciendo que para mí no es un lugar más, es un lugar especial, no solo porque fui entrenador, sino por mi pasado como jugador y es una ciudad a la que vuelvo llena de amigos y claro que me encantaría.